Buenas tardes, bienvenidos al canal y hoy vamos a empezar con las primeras modificaciones del coche estamos por aquí en VINEL RACE así que venga, vamos a empezar bueno, pues por ahí tenéis a los chicos de VINEL RACE lo primero que vamos a hacer es, como no, poner un parasol no hemos podido poner el parasol ahí está Marcos, no hemos podido poner el parasol de siempre, porque tiene en el medio un sensor bueno, ya os contaré, así que hemos tenido que modificar todo a ver que tal queda así que venga, vamos a empezar con las cositas bueno, pues como ya sabéis, le hemos hecho ya algunas modificaciones al Cupra R lo primero que le hicimos fue estar con Xavi y ponerle todo el sistema antirrobo ya que la cosa está un poco difícil y un plus de seguridad para que los malos no se puedan llevar el coche pues siempre viene muy bien, por aquí arriba tenéis el vídeo que grabamos con Xavi después de eso lo llevamos a Luna Nueva le pusimos todo el tema del vinilo de protección en la parte delantera para evitar chinazos y demás ya os digo que en dos semanas tiene dos chinazos el capó y me los ha protegido lo que es el vinilo también os dejo por aquí el vídeo si queréis más información y ahora pues toca empezar a preparar el coche para irnos a Nurburing lo primero que le hicimos al coche fue hacerle un cerámico H12 se limpió el coche completamente se pulió todo el coche entero y se le aplicó un cerámico H12 que tiene tres años de protección y una dureza superior al H9 que protege mejor aún la pintura y tiene unas micras más de espesor que protege más sobre lo que pueden ser pequeños rayones y demás así que como podéis ver el coche una vez con el H12 ya terminado tiene un brillo la verdad que bastante superior a lo que venía el coche nuevo bueno pues que le vamos a hacer al coche le vamos a hacer un tratamiento cerámico 12H primero os voy a explicar aunque también hay un vídeo por aquí cuando le hice el tratamiento cerámico a Alevo que es este que hay por aquí bueno pues a Alevo se le hizo un 9H y a este le vamos a hacer un 12H que es un tratamiento cerámico bueno os comento un poquito primero que es lo que vamos a hacer bueno ya lo han hecho hace un ratito lo que se hace es que se descontamina toda la carrocería después ahora os enseñaré se va a pulir todo el coche entero me diréis pero es un coche nuevo ya pero no viene perfecta la pintura porque de dejarlo en la campa, al sol y demás tiene que quedar perfecto para dar el cerámico entonces lo que se hace es que se descontamina la carrocería se da un pulido a todo el coche entero inclusive este que tiene el frontal con el vinilo de protección también se le va a dar cerámico en la parte frontal después de pulirlo todo se vuelve a descontaminar y después ya a mano se le da el cerámico cerámico pues depende hay unos otros nosotros tenemos de una marca que tiene el 9H el 7H y el 12H el 12H es digamos el más fuerte de todos el que da más protección da digamos para que entendáis como una película superior de protección este dura el 9H dura 18 meses este dura 4 años vale y se supone vale yo como no lo he probado aún vale no lo he visto que arañazos y demás después los aguanta el cerámico y después se pueden quitar sin que llegue a fastidiar la pintura así que vamos a ver qué tal queda y vamos a empezar a trabajar en el coche bueno para que veáis el coche los coches no sé si se llega a ver tiene un pelín de piel de naranja vale obviamente la pintura está muy bien pero no está perfecta entonces lo que vamos a hacer es un tratamiento para dejar el coche perfecto así que aquí veis como está el coche ahora mismo ya como os he dicho se ha hecho la descontaminación de carrocería vale y lo que vamos a empezar ahí están los chicos que van a empezar a pulir el coche y me preguntaréis bueno y eso de pulir el coche ¿por qué es? bueno pues como os comentaba vamos a ver si un coche le pasas con una valleta que no sea de microfibra le haces micro arañazos si lo llevas a lavar que digo nunca lo lleváis a lavar a máquinas vale porque eso sí que te los que lo laváis a máquina veis que tiene como círculos rayados eso te fastidia bastante la pintura y todo eso todos esos micro arañazos y esos pequeños desperfectos que tiene y algo de piel de naranja y demás todo eso se quita con el pulido vale después se vuelve a descontaminar para que no quede nada en ningún rastro que es el pulido ya con el coche perfecto aplicamos el cerámico a mano así que venga vamos a empezar que esto lleva bastante, bastante, bastante trabajo ahora ya que está el coche perfecto se le aplica a mano todo el cerámico el H12 la verdad no os podéis hacer una idea del tacto tan suave que queda bueno para que os hagáis una idea que no es tan primero se aplica el cerámico después como habéis visto se da con estas esponjitas que hay aquí y después ya se le pasa el paño y después hay que dejarlo secar para que endurezca que bueno hemos empezado por esta puerta y aún queda un un buen rato de largo trabajo ¿veis? bueno pues ya está terminado el coche hemos tardado un poquito más de lo que pensábamos porque se le da prioridad obviamente a los clientes y bueno terminamos de hacer el H12 en carrocería y tuvimos que dejar cristales y llantas para después pero bueno mirad como ha quedado el brillo que tiene como os comento se ha pulido el coche entero y se le ha dado el H12 a mano el brillo que ha quedado parece otro coche ya os digo los que me decís no, pero si es un coche nuevo no le hace falta la verdad que ha cambiado es espejo se ha quedado a espejo como podéis ver de cerca como ha quedado como brilla la verdad que es el primer H12 que hacíamos aquí la semana que viene tenemos un estelvio que vamos a hacer también H12 y hemos hecho una pequeña prueba ¿vale? estamos probando porque muchos clientes lo piden y le hemos hecho le hemos aplicado H12 ¿veis como brilla? en estas partes estamos haciendo pruebas ¿vale? porque siempre se mancha muchísimo con los dedos y estamos viendo a ver qué tal queda a ver qué tal resultado da es un poco laborioso porque hay que hacerlo con un pincelito y demás pero bueno eso aún estamos en pruebas así que ya está el coche listo lo que va a ser el primer viaje que me lo voy a llevar tiene 1200 kilómetros le vamos a hacer 1000 kilómetros este fin de semana y quiero que veáis lo que es la prueba realmente para que sepáis bueno el brillo se ve claramente que brilla bastante pero para que veáis de primera mano cómo va el tema del cerámico aquí tengo vente Leandro aquí tenemos a Leandro que es el que se ocupa de limpiar los coches mirad dale ¿veis? cómo queda pues esto que no engancha el agua que no queda nada de agua que el agua resbala por aquí que queda toda en el suelo esto es lo que realmente hace el cerámico con la suciedad del coche fijaros cómo va resbalando el agua hasta abajo mirad cómo sigue resbalando ¿veis? cómo se va moviendo claro imaginaros esto poquito a poco incluso se sigue moviendo poquito a poco se va secando esto en cuanto vaya le pegáis un lavado en cualquier sitio le echáis un euro y en cuanto pongáis el coche a 60-80 km por hora pues está el coche seco después siempre os tocará en algunas partes pasarlo con un trapo pero nada igual déjame poner un trapo pásale mirad como con un trapito y ya está queda perfecto ahí está y listo o sea esto es el gran digamos el gran aliciente del cerámico le pasas un momento con un trapo y mirad cómo queda como si acababas de salir de hacer el cerámico darle las gracias a Leandro que lo tenéis por aquí que es el el jefe de aquí de Ecobox es el el encargado así que si no si me llamáis por teléfono a mí o si no si llamáis aquí al Ecobox o si pasáis por aquí pues él siempre está aquí que es el que el que sabe más que yo el que pule los coches el que da los cerámicos además de eso lo protegimos de otra forma también bueno ya habrá un vídeo con la gente de Genevo el coche tiene ciertas protecciones ya me entendéis pero haremos un vídeo con la gente de Genevo que ya lo tenemos cerrado para cuando volvamos de vacaciones poder hablar un poco de todo lo que ellos comercializan y demás que sé que muchos me lo habéis pedido y os interesa bastante pero hoy toca ya empezar con la mecánica el coche tiene casi 3000 kilómetros y vamos a empezar a prepararlo para ir a Nourburn que nos vamos en unos días entonces esto es lo que le vamos a montar lo primero que le vamos a hacer cambio de aceite y filtro esto gracias a la gente de EAM Motorsport que nos ha dado el aceite Sunoco muchos me preguntáis oye ¿qué aceite le pones? pues mire este es el Sunoco 530 igual que lo que lleva el coche de serie este es el Xenon el Sintrum que es el que uso siempre que tiene todas las especificaciones que pide Seat para un aceite entonces no tendrías ningún problema de garantía montando este aceite vamos a hacerle cambio de aceite y filtro después le vamos a colocar como siempre unos latiguillos gel que siempre os digo lo más importante cuando quieres empezar a rodar en circuito son latiguillos y líquido así que los chicos de BC nos han mandado estos latiguillos gel para montar después le vamos a montar este líquido que ya lo monté en el coche anterior que es un APR4 es un líquido que es bastante pensado para competición así que no es un líquido que yo os recomiende para el uso diario porque no es que sea mejor ni peor digamos que cada uso del coche pues necesita un líquido diferente no es lo mismo si haces algún tramo y lo usas para el día a día si es solo para circuito pero bueno como vamos a ir a Nurburin un líquido que aguanta bastante 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 temperatura y para circuito va bastante bien como ya hicimos anteriormente probando pastillas os dejo el vídeo por aquí la gente de BC nos dio sus últimas pastillas para probar en Nurburin en el último viaje que hicimos y ahora pues bueno la gente de Ferodo nos ha dado esta nueva pastilla que han sacado vale esta es la Ferodo DS 3.12 que vamos a probar en el tren delantero se supone que es por teoría es superior a la DS1 así que ya os diré a ver que tal va y para el tren trasero siempre se pone algo un poquito más suave y pondremos DS2500 en el tren trasero del coche además de eso bueno pues tenemos por aquí ya lo habéis visto en otro vídeo las almohadillas vale para las pastillas de freno para que no hagan ruido y la primera mejora que le vamos a hacer al coche la primera mejora son bueno estas piezas vale esta y ahora os explico y estas esto que es vale este es el cubre discos trasero para los Audi RS3 que diferencia tienen como veis por aquí vienen ranurados que en mi coche no vienen ranurados entonces se supone que facilita a que el calor en circuito fluya más hacia lo que es el exterior vale entonces como veis por aquí esto está ranurado y en vez de estar cerrado como el mío se supone que disipa mejor el calor vale ayudando un poquito a enfriar el tema de los frenos y después tenemos esto vale esto es una cosa que va colocada en la parte de abajo del coche a ver ahora cuando lo montemos os lo enseño que lo que hace es generar una corriente de aire hacia los frenos para poder enfriarlos mejor así que estas son unas pequeñas mejoras digamos esto es de Audi RS3 así que esto se puede pedir en el concesionario oficial de Audi y montaremos todo esto con esto nos vamos a ir para Nürburgring y vamos a testar a ver que tal va el coche me habéis preguntado le vas a hacer stage 2 stage 1 no le voy a hacer por ahora absolutamente nada como el otro coche también os dejo el vídeo por aquí vale quiero probarlo de serie como va quiero ver la suspensión de serie como va el setup de serie como va quiero ver que tal va le pondremos todo esto y lo que si vamos a hacer es cambiar la alineación que ahora en un ratito cuando acabemos lo meteremos a alinear le diremos a Martín que nos explique un poquito lo que como ve la alineación de serie del coche y la dejaremos al gusto de Martín porque la verdad la última vez hizo una alineación un poco picante y me gustó mucho mucho como iba el coche en Nürburgring la verdad que se llevaba muy fácil así que nada vamos a subir el coche al elevador vamos a empezar a desmontar todo vamos a montar todo esto y después lo vamos a alinear así que venga vamos a empezar ya está grabando está grabando hola bueno pues ya hemos acabado un poco todo lo que habéis visto se le han puesto los latiguillos gel se le han puesto las pastillas se le ha puesto el líquido muy importante le hemos puesto los aireadores de RS3 los cubrediscos de RS3 para que a ver si ventila un poquito más los frenos en circuito y ahora toca el tema de la alineación que creo que es lo más importante de todo así que aquí por ahí tenéis a Martín vamos a ver cómo venía de serie el coche que me dice que no muy allá pero bueno ahora nos sentaremos un ratillo bueno ahí os adelanto no le gusta bueno no le gusta como venía y ahora os explicará un poco el tema de la alineación que es bastante bastante importante así que bueno vamos a ver cómo lo deja ya os digo ya os digo que en otro vídeo que ya expliqué en el último viaje a Nur quedó muy bien de alineación me gustaba mucho como iba así que vamos a ver cómo lo deja vamos a dejarle trabajar y ahora comentamos qué tal el tema de la alineación bueno pues ya el coche está terminado y listo para ir a Nur y hoy queríamos hablar con Martín otra vez aquí dando el coñazo como siempre y lo primero ha puesto una cara como habéis visto cuando ha visto cómo venía el coche de fábrica porque todo el mundo piensa el coche de fábrica está perfecto y no vino ni perfecto de pintura que hubo que limpiar y alineación como pues eso había en los neumáticos traseros perdón bueno sí en los neumáticos traseros las caídas que son perfectamente regulables había más de medio grado de diferencia de un neumático a otro sí se puede mejorar se puede mejorar y hombre es necesario es necesario no el coche tampoco va a ir mal no va a ir mal va a ir pero va a ir mucho mejor ahora y si no me lo luego me escribís un whatsapp y me lo cuentas ¿cuánto le has puesto de caída adelante? no lo pienso contar no, no es regulable es fija es verdad que dan los dos grados que prometo es verdad ya está mal acostumbrado al otro ya no tenemos copelas antes de que acabe el año Axel pone copelas di que no venga yo no digo nada a ver este va de serie me estáis diciendo todo el mundo pero fíjate dado grados no lleva la cuna que tanto se comenta de los RS de aluminio sigue siendo cuna de chapa cambian las manguetas y estamos en dobladitos que hombre en un coche de calle ole ole tú sabes que no hemos hablado aquí mucho creo que es el mejor chasis que ha tenido baja hasta la historia por lo menos en compactos y cada vez lo afinan un poco más pero la gente siempre dice oye ¿qué le vas a hacer? y yo siempre como podéis ver siempre subo con el coche la primera vez de serie para saber cómo va el coche porque si no si lo empiezas a tocar y no sabes cómo iba de serie cómo notas las mejoras vamos a probar con la alineación que espero que me haya hecho una alineación bueno es última hora no porque le he puesto tantas ganas hombre el último setup que hicimos para que era un poquito ya más salvaje para el último viaje a Nur el coche iba de dirección y el coche iba brutal es casi 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 igual con las cuatro adaptaciones para la nueva geometría porque varía un poquito que el otro le pudimos dar con las copelas dos con tres dos con tres y este no llega dos con tres estamos dando graditos que es lo que viene de origen bueno ya veremos ¿tú crees que voy a echar de menos el otro? el coche no con 30 minutos de diferencia de caída no es para echar de menos un coche a otro y este tiene mejoras que las vas a notar lo que claro y dices vale ponemos copelas unas copelas para no suspender serie que nos van a dar un poquito más lo justo ¿tú crees que se nota de dos a dos con tres? no un muñones como yo o sea un piloto y tal pero tú crees que una persona normal nota bueno entonces hoy es el tutorial de alineaciones para mancos entonces claro vamos a ver ¿se nota? sí a ver no te van a fichar si estabas esperando el tema para el DTM no te van a dar no eres tan manco bueno pero lo que te digo una persona no una persona normal pues siempre hablamos de pequeñas diferencias yo subio a todo el mundo escucha de 300 caballos 10 caballos arriba 10 caballos abajo no lo va a notar nadie un piloto sí no se nota un 3% de diferencia de potencia 30 minutos de caída se nota sí se nota o sea que me va a tocar copelas bueno aunque al final hablando en Alemania en Alemania me dijeron que todo eso mierda que ponga un alzcabuedo Club Sport y que esto sí que se va a notar bueno ahí yo tengo mi teoría ¿tú crees que no? Blisting va a sacar ahora también hay Club Sport ya creo que ya está pero todo perdón pero todavía no se puede pedir en DCC por lo menos la última información que yo tengo pero está a puntito a puntito o sea bueno ya os comentaré que el tema de que pero Club Sport para DCC porque hablamos un poco de la DCC que yo creo que es algo que no hemos hablado nunca ¿verdad? venga pues ya que tenemos tiempo vamos a ver DCC sí o no sí sí yo 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 he probado ya varias veces y a mí el DCC me gusta mucho a ver sí y este coche el DCC viene con un setup muy diferente al resto no me han gustado nunca nunca las suspensiones electrónicas nunca regulables nunca hasta este chasis se nota a mí me mola uno si tuviera un tractool 100% no daría ropa fuera efectivamente no vale reguladores o lo pediría intentaría pedirlo sin ellas reguladores y supensión para el uso que está destinado a ese coche creo que son la rehostia ¿se puede decir rehostia o no? sí yo creo que sí por la rehostia porque claro todo el mundo que dice todo el mundo que sabe y dice suspensión buena barata no porque barato bueno no hay todo el mundo KW Club Sport es lo que hombre está claro tienes mejores tienes all-ins con más cosas tienes estamos hablando de gustos personales los alemanes tienen mucho KW personalmente sabes que en la mayoría de casos prefiero Blistain KW que se habla que se habla muy poco de ella la Blistain Club es una jodida maravilla y en los coches que se puede pero bueno como le digo a todo el mundo no nos vamos a liar la manta a la cabeza ni muchísimo menos bueno la veremos no nos vamos a liar la manta a la cabeza aquí porque el BMW algún día algún día saldrá y ahí es donde sí que nos vamos a liar la manta a la cabeza con los frenos con la suspensión con todo tú tienes mucho vicio para sentarte en un solo coche y lo sabes sí ya lo sé que yo tengo mucho vicio más vicio que una garrota pero bueno vamos a ver qué tal queda el coche para NUR yo espero muy bien muy bien muy bien vamos a ver qué tal estas nuevas pastillas lo que nos han comentado que el tacto es brutal tiene que ser interesante tiene que ser interesante y bueno la última vez ah no DS1 DS1 no la última vez fui con las EBC las nuevas que bastante bien o sea la verdad que a mí me parece una pastilla sí luego siempre están con EBC no hay que probar la RP1 cada pastilla creo que tiene un uso hablando de eso que el otro día hubo una discusión en español por NUR que se lió una pof cada persona cada estilo de conducción y cada coche tiene su pastilla porque a lo mejor puedes montar una pastilla depende mucho del peso es que esta pastilla en un Clio pues esa pastilla en un Clio te puede ir la bomba y en un coche de 1800 kilos decir esto es una mierda la pastilla es una mierda o te has equivocado tú al elegir la pastilla depende lo normal a ver si hay pastillas o sea pastillas de mierda yo no conozco pueden haber pastillas demasiado caras para sus prestaciones sí o gente que nos ha pasado que se ha cagado en la pastilla y el problema no era la pastilla y se decimos siempre lo primero el primer dinerito que hay que gastar latiguillos y líquidos y decir la pastilla no me frena hemos hablado 20 veces en el canal de Fadding y dice la pastilla es una mierda digo no si la pastilla iba bien el problema es que ha pasado de temperatura el líquido y está venido el pedal abajo ¿lo de estos discos son una mierda y se doblan? 60.000 kilómetros me duraron a mí rustiendo escucha no los he tirado los tengo guardado porque se les estoy enseñando la madre los discos no se doblan pues a ver si hay discos muy malos que se doblan se desgastan ahora hay una marca que voy a guardarme la marca y no la voy a decir por respeto no tiene representante en España que en un coche 950 kilos 125 caballos han durado menos los discos que en las pastillas de seguro de la pastilla y de seguro no es una pastilla de estas de pocarbona pues ha durado menos pero no se han doblado siempre que se dobla un disco en la mayoría de los casos calentamiento muy 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 rápido desde una temperatura muy baja o enfriamiento lo que se llama de parado salir a fuego y salir de pista y parar efectivamente o sea de frío a caliente muy rápido y de caliente parar o otra cosa que lo produce aunque la frenada sea más progresiva unas pastillas sin rodar causante estoy convencido de más de la mitad del problema de frenos rodar una pastilla no es fácil hay más vídeos en el canal hay un montón de vídeos pero la gente se lo fuma ante la duda ante la duda yo siempre recomiendo conducción no sé cómo decirlo extremadamente lenta 100 kilómetros si a vuelo extrema lenta un poco lenta otros 100 cada 100 kilómetros y subiendo un poco el ritmo no pasa nada por estar 500 kilómetros rodando una pastilla tampoco pasa nada es una exageración si vale bien pero es mejor que cargarte unos discos y unas pastillas yo he tenido que salir ¿cuánto vale un depósito de gasolina? 60 uno y medio más o menos uno y medio y yendo a ritmo muy muy despacio casi cualquier coche hace 500 kilómetros con un depósito con un vídeo un vídeo que a ver ya no sé si me deja poner más etiquetas en este vídeo si no os lo pongo por aquí sino por abajo de cómo rodar las pastillas a mí las 24 horas de Ascari me tocó salir al equipo y decir te toca sales a rodar las pastillas no sale ni a hacer tiempo ni a nada si claro jodido pero tú llevas más de 150 juegos de pastillas rodadas y en 5 vueltas las pastillas rodadas pero claro la gente sale haz vale bueno es una historia muy larga porque la gente tenéis si buscáis cómo rodar pastillas en Youtube sale un vídeo nuestro y se explicaba bastante bien pero yo creo que en la mayoría de los problemas en circuito casi todo es problema el piloto por hacerlo mal porque no sabemos frenar no calentamos no enfriamos claro hemos hablado mil veces las ruedas como globos en 3,6 y soy tan contento hay que aprender hay que querer aprender pero hay que querer aprender que hay mucha gente que no sabe y ya se piensa bueno pero porque a lo mejor no tienen una persona que les diga el cómo o cambiar un poco la mentalidad yo sabes que siempre que voy a todas partes intento aprender porque siempre hay mucha gente que sabe más que yo tú sabes más que yo en técnicas pilotos es preguntón es preguntón yo soy preguntón pero el Dani o incluso un poco pero es bueno coño claro si no no lo haría y por lo barrio hay gente que sale a pista y le dices ¿has mirado cuántas veces nos ha pasado en el grama que viene alguien y has mirado presiones pero y viene el tío tranquilamente oye que el coche va fatal presión 3,8 hay un refrán que no recuerdo muy bien no me acuerdo pero yo viene el caso no me acuerdo es lo que he dicho en el refrán es mejor preguntar y quedar como un ignorante que serlo toda la vida ¿no? sí algo por tonto más vale quedar por tonto que decir algo así no me acuerdo preguntar preguntar si una persona es coherente y además os va a decir la verdad va a ser educado ¿por qué no? si esa persona habrá aprendido aprendiendo perdón preguntando bueno yo te digo yo por ejemplo ahora hoy han venido unos chicos con el tema de Nürburgring y preguntan y preguntan y yo encantado de responder a todo y lo que me dice oye ¿qué es lo que me recomiendas para Nürburgring? pásalo bien hombre si no para qué vas sí pero hay gente que va en cuchillo por encima de sus posibilidades escucha por encima de sus posibilidades ¿sabes lo que está? la valla y está el Marshall ahí con el datáforo eso suele ganar siempre y eso entonces por eso os digo nosotros vamos a subir yo subo por décima vez creo que es en este mes en este mes y me dicen bueno y a ver si vas a bajar tiempo si o no la verdad que no y los tiempos salen solo ya dije no sé si lo comentaba en el canal alguna vez pero si a ver a nadie le van a dar ¿a ti te han dado algún premio? no ninguno ninguno el premio a ver sale con una sonrisa sí y pasarlo bien y la verdad que cuando vas muy a machete no sales con una sonrisa sales diciendo me he pasado tres pueblos entonces hay que que al final siempre habrá gente más rápida gente mejor y bueno la cosa es disfrutarnos romper el coche prepararlo medianamente bien vale no ir a lo loco y poco más así que bueno este es el último vídeo de aquí a Nürburgring como habéis dicho haré algún directillo desde ahí desde Nürburgring porque voy a estar dos semanas fuera y como siempre muchas gracias caballero aquí que ya son las de la noche que hora es como os digo ya últimamente suscribiros al canal suscribiros ¿vale? porque hay mucha gente que ve los vídeos y no está suscrita darle a la campanita para que así cada vez que hacemos un nuevo vídeo pues os diga oye que estos pesados están aquí otra vez que lo podéis ver si tenéis alguna pregunta pues por aquí debajo la dejáis la escribís y si os ha gustado el vídeo pues muy importante que dejéis un comentario y dejéis un like porque así el sistema de YouTube pues oye piensa que es un vídeo más interesante y le da un poquito más de repercusión así que nos vemos en Nürburgring y hasta el próximo vídeo muchas gracias por vernos y por aguantarnos hasta luego hasta luego